Hola compañeras y compañeras, junto al Comité Paritario estamos dando la bienvenida a la tercera semana de nuestra campaña Tienes un minutito, así es que en conjunto con Marcia Olivares los vamos a estar visitando en sus lugares de trabajo para hablar sobre comportamientos riesgosos y comportamientos seguros, así es que no lo olviden, agéndelo, tiene un minutito.